Y bien damas y caballeros, nos encontramos nuevamente un día más en La Goretti. Vemos caras nuevas, pero aquí estamos con el amigo. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Halver Josué Dominguez Pirela. ¿Cómo? Halver Josué Dominguez Pirela. Halver. ¿Cuántos años tienes? 25. ¿Qué andas haciendo por estos rumbos? Situación humanitaria. En busca de una mejoría económica. ¿Vas a Estados Unidos? Correcto. ¿Con quién andas acompañado? Tuve con un grupo grande, del cual ya la mayoría se encuentra adentro. Soy el único que me ha quedado atrás. ¿Hace cuánto se fueron tus amigos? Ya, bueno, tienen diferentes tiempos. Algunos un mes, otro una semana, otros días. ¿Tú estabas esperando el CP1? Estaba esperando la cita, incluso me había llegado, pero la tuve que cancelar. ¿Por qué? Me había salido por la red y por ahí no puedo pasar. ¿Por qué? ¿Te da miedo? Estuve ahí y me rehicieron regresar. 20 mil para poder pasar. Ah, o sea, los grupos delictivos. Sí, no los tuve y por tal motivo me hallo acá. ¿Te tuviste que regresar a Monterrey? Sí, acá trabajando y a ver qué plata hago y mientras tanto pido la cita por otro lado. Ah, qué bueno, no te vas a dar por vencido. No, ya paso. ¿Cuándo te salió a ti? Me salió para el 28 del presente mes. Fíjate, o sea, de enero. Sí. Fíjate, está cañón. Entonces, obviamente vas a hacerla por Piedras Negras, que es un lugar más seguro. O por Matamoros. Sí. ¿Y con quién andas solo? ¿Estabas ahorita? Por el momento solo, sí. ¿Qué piensas hacer en Estados Unidos? Creo que esa respuesta es más que obvia. ¿Trabajar, supongo? Sí, trabajar como todos. Pero, o sea, hay que ser realistas. ¿Entrando tienes a alguien que te reciba? Claro, muchísimos familiares. Digamos que la mayor parte de la familia se encuentra allá. ¿A qué ciudad vas? Bueno, tengo varias opciones. Porque como te he mencionado, tengo muchas familias. O sea, ahí tengo Texas, tengo Illinois. ¿Pero a dónde quieres ir tú? ¿A dónde te dicen que está mejor la economía? ¿A dónde te dicen que te conviene más ir? ¿O tú qué has decidido de lo que has visto? En comparación de todos los lugares que he estado, digo que cualquier parte que me toque a Estados Unidos, con tal que trabaje y tenga un ingreso estable, me parece bien. ¿Qué piensas aportar tú al país? ¿Cuál país? A Estados Unidos, obviamente. ¿De qué manera piensas, o sea, trabajar? ¿Tienes alguna experiencia? Bueno, experiencia no en todas las áreas, porque lógicamente nadie la domina en todas las áreas, pero sí tengo algunas experiencias. Por lo menos he sido funcionario, policía, he trabajado de seguridad, he trabajado de garzón, mesero. ¿Eso sería la primera opción para buscar trabajo? En cuanto a experiencia, sí. Porque el trabajo, digo, el trabajo no lo busca uno, ¿no? Hay que buscar trabajo. Claro. ¿Verdad? Mucha gente cree que dice, bueno, voy a trabajar, pero le digo, ¿en qué quieres trabajar? Dicen, en lo que sea. ¿Pero en qué quieres buscar trabajo? ¿En qué área domino? O sea, ¿a qué área diferenciarías? De preferencia a la que ya he practicado, pero en caso de que no se dé, debo de apelar por otra. Claro, cualquier oportunidad que se te presente, eso me queda claro. ¿A quién dejas en Venezuela? Bueno, digamos que poca familia, mayormente le digamos que es la principal, que mi mamá, del resto todos están fuera del país. A mi mamá no le atrevo que haga ningún de este recorrido. Muy peligrosa, hay muchas muertes, violaciones, secuestro, y a mi mamá no la metería en eso. Claro. ¿Tienes hijos? A los momentos no. Afortunadamente, porque los hijos como quiera, digo, son una responsabilidad. Pero es una responsabilidad, exactamente. Sí, correcto. Oye, mi amigo, ¿qué le dirías a tu mamá si te está viendo en estos momentos? Que es probable que te vaya a ver, que lo aseguro. No le diría nada, ella sabe lo que, ya sabe en realidad todo lo que... ¿Te comunicas con ella frecuentemente? No tan frecuente. Evito hacerlo frecuente, porque ya sabe... Evitarla sufrir. En parte, y también de no comprometerla en ninguna de las cosas que uno experimente por acá. Claro. ¿Cómo te ha tratado Monterrey? Como todo, hiciste el bien y el mal. Hay personas buenas, personas malas, situaciones buenas y situaciones malas. Me ha gustado, sí, pero no es mi destino. Ahorita, ¿cómo llegaste hasta aquí en tren, en autobús, en avión? Diferentes maneras. En avión todavía no he viajado. He caminado, tramos que debí caminar. Me he montado en tren. ¿Qué se siente viajar en tren? ¿Qué se siente? Tienes el... Viajas con riesgo, con peligro, con... Digamos, hasta con un leve miedo, o miedo. Porque ahí se puede, se podría, no sé, van presentados en diferentes situaciones. ¿De riesgo? Y peligro. ¿Cómo solventaste tus gastos para llegar aquí? Como te mencioné, actualmente me encuentro trabajando en una empaquetadora. Hay partes, hay lugares donde he trabajado, o incluso me han ofrecido ayudas y las he aceptado para contar, cumplir con el objetivo. ¿Cómo cuánto crees que te has gastado en todo tu trayecto? De esto, no. Mucho. Mucho he perdido. Me he tocado buscar de la nada. Momento donde he estado sin un abrigo, con mucho frío, hambre, sueño. Donde no puedo considerar el sueño. Pero, lógicamente, el lugar es donde debo estar atento. ¿Qué te esperas tú de Estados Unidos? ¿Qué espero de Estados Unidos? Principalmente una mejoría económica, porque eso es lo que afecta al país. Venezuela y actualmente se diría que toda Latinoamérica. Toda Suramérica. Principalmente. ¿Tú qué quieres lograr? Yo sé que quieres trabajar, yo sé. ¿Pero tienes un objetivo en tu vida? ¿Algo que quieras lograr en particular? ¿Una meta en concreto? Son muchas metas, pero que son limitadas por el factor fundamental que es la economía. Sin eso nada avanza. Y ese es el objetivo principal. Luego ya las demás seguirán dando. ¿Tú ahorita en Monterrey has pasado algún peligro que te haya...? Anoche me robaron. ¿En dónde? En la vía del tren. ¿Te asaltaron? Sí, porque donde he estado trabajando, primero nos trajeron tarde. Estábamos trabajando, pero dijeron que no podíamos trabajar en la noche, que nos fuéramos en la mañana. Y nos retornaron. ¿Perdón? Nos retornaron y de ahí quedé en esas calles oscuras y bueno. ¿Solo? Me fueron persiguiendo, sí, solo. Y de ahí me robaron. ¿Qué te robaron? Todas mis pertenencias. ¿Te golpearon o no? No. Afortunadamente. No, porque... ¿Accediste, cooperaste? Sí. ¿Y qué pertenencias? ¿La cartera, dinero, trajiste dinero? Dinero, teléfono. Actualmente tengo, gracias a Dios, ya otro teléfono. Que, por si no es por los días que he trabajado, no lo tuviera. ¿Y dónde comes? ¿Dónde te alimentas? ¿Aquí en la oreja? ¿O estás rentando algún lugar? Bajando. A dos, una cuadra. Estoy rentando. ¿Pago 50 diarios? ¿50 pesos diarios? Sí, económico. Sí, afortunadamente. Sí. ¿En Estados Unidos alguien te ayuda? ¿Recibes ayuda de alguien? No tan frecuente. De vez en cuando que me veo muy apurado, que no veo soluciones, ya va... ¿Recurres a algún familiar, a algún amigo? Sí, algún préstamo, algo. Cosa que también lo debo aún. ¿Cómo ha sido para ti la vida en Monterrey? ¿Cómo ha sido? Experiencia. ¿Buena, mala, o de todo? Yo creo que esa es otra pregunta que es redondo, porque ya me la hizo. Le dije que existen personas buenas, personas malas. Hay momentos buenos y momentos malos. Bueno. Pues muchas gracias. ¿Algo que quieras dar? ¿Un consejo? ¿Referente a qué en específico? A los migrantes que vienen en camino. ¿Algo que les quieras decir? ¿Algo que les quieras aconsejar? Ánimo. Sí se puede. ¿Los que vienen con familia? Mucha prudencia, mucho cuidado, mucha cautela. No se defiende cualquier ilusión que se le presente por el camino. ¿A ti en algún momento te arrepentiste de haberte venido? No. ¿Quieres continuar? Correcto. ¿Has escuchado rumores sobre la aplicación que se va a retirar últimamente? Entre esos, muchos rumores, pero siempre con el positivismo por delante. ¿Has considerado la posibilidad de irte a entregar a las autoridades? La tengo presente desde este momento, pero aún estoy dubitativo pensando si sí, si no. ¿Te da miedo a que te puedan deportar? El temor es ese, de que me retornen, me deporten. Que aún así me podrán deportar miles de veces y vuelvo a regresar porque el objetivo es llegar allá. Muy bien, amigo, pues muchas gracias, no te quito más el tiempo, te agradezco tus palabras y tu tiempo. ¿Tu nombre nuevamente? Albert José Domínguez Pirela. ¿25 años de edad, verdad? Correcto. ¿Originario de Venezuela, de qué parte? Maracaibo, Estado Zulia. De Maracaibo, ya está, mi amigo, gracias. Suerte. Bueno, pues ahí está el amigo. Yo no recuerdo haberle preguntado a la pregunta esa, pero a lo mejor, pues si redondí un poco, pero vamos a ver. ¿Qué más? ¿A quién más nos encontramos?